Vamos a hablar con la mamá de los chiquitos que le robaron la bicicleta. Tenemos nombre y apellido todo, pero ella nos va a entender, vamos a obviar tu nombre para no comprometerte y para... Reservar a los chicos. Y preservar a los chicos que dábamos recién hace un ratito el nombre de Pila. Cecilia y Claudio te saludan, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, bueno, me he amargada, pero bueno. Contanos qué pasó, por favor. Bueno, nos levantamos a la mañana y encontramos la reja abierta y nos faltaban las bicicletas. Unas vecinas nos dijeron que habían escuchado ruido y evidentemente han forzado la reja y nos abrieron el hall de entrada. ¿Solo fueron las bicicletas? Sí, porque ahí en el hall de entrada solo teníamos las bicis. Al lado está la puerta de entrada, por suerte no nos entraron a la casa, pero la verdad que una tristeza bárbara porque los niños las usan todos los días, las armaron con el papá, estuvieron como un mes armando piecita por piecita y estaban muy entusiasmados. De hecho, las vecis viejas que tenían las regalaron a unos nenes que necesitaban y lloraron muchísimo. Cuando se levantaron y no las vieron, estaban muy tristes. Contanos qué edades, sin nombres, qué edades tienen tus hijos. El más grande tiene ocho y el más chiquito tiene cinco. Claro, yo veía una foto y dije, bueno, más o menos el más chiquito debe tener cinco o seis años, calculaba la edad. Cinco y ocho son las edades. Bueno, y en esto que comentábamos, lo maravilloso de estar en este programa, que siempre hay gente muy solidaria. Así como tus hijos donaron sus bicicletas anteriores a otros chicos que las necesitaban, alguien se comunicó con nosotros. Sí, exactamente. Sergio Núñez, de la Bicicletería Solidaria, dice que por lo menos una bicicleta le van a donar. Ellos tienen una bicicletería solidaria y los chicos escucharon lo que habíamos comentado y dijeron, vamos a donar una bicicleta. Así que por lo menos uno de los chiquitos va a contar. Si es que no aparecen, ojalá que aparezcan, porque la solidaridad se manifiesta también de esta manera. Que aparecieran por el hecho de que tienen valor afectivo, porque las armaron junto con el papá y tardaron mucho en poder armarlas a gusto de ellos y todo. Pero de todas maneras, si no las recuperamos, van a necesitar una bici, así que les agradezco un montón. ¿A qué te dedicas vos y a qué se dedica tu marido? Yo soy maestra y mi marido es chofer en una empresa de un camión. Bien, y no se hace fácil, por cierto, ¿no? No, por supuesto, la verdad que uno se esfuerza día a día para cumplir con el trabajo, para que los chicos tengan la mejor educación y estímulos que necesitan para estar bien, para desarrollarse, para tener una infancia feliz y todo uno lo hace con esfuerzo y esas cosas se ponen re tristes. Bueno, imaginamos el miedo, el susto, esta cosa que les queda a los chicos que después es difícil que vuelvan a cobrar la confianza, más allá de que por suerte tenemos que agradecer que no entraron a la vivienda, pero este susto queda. Y sí, sí, por supuesto. Y la incomodidad de, viste, estar con todo bajo llave, todo escondido, teniendo cuidado, que uno no puede terminar de disfrutar las cosas que logra con tanto sacrificio. Contanos dónde vive en la zona aproximadamente, por si alguien, no sé, ven una bicicleta abandonada, por ahí la tiran en algún lado. Nosotros vivimos en Montevideo entre el 11 de septiembre y Montil. Bien, bien, para saber la zona, por ahí en una de esas queda una bicicleta tirada, ¿alguien la ve? Claro, para los que nos están viendo por la pantalla de ECO TV, estamos permanentemente mostrando las bicicletas armadas, que por cierto les quedaron muy lindas. Y como decíamos, es más el valor afectivo, en realidad, por el trabajo que habían hecho en conjunto con su papá. Sí, sí, hasta encargaron las calcomanías, porque mi nene más grande es fanático de las Malvinas y le puso una calcomanía de Malvinas, y le puso la letra de su nombre atrás de la siente, todos los detalles. Claro, todos los detalles. ¿Cuántas broncas? Nada, siempre tengo la esperanza de que a alguien se la ofrezcan y la devuelva. Siempre creo que hay gente muy buena. Y si no, se dan estas cosas, ¿no? De gente también maravillosa que ofrece regalar. Así que dentro de este momento feo y esta desgracia que les ha tocado pasar, bueno, se da todo lo otro bueno, por cierto, que hay gente maravillosa. Sí, muchísimas gracias. Un beso grande para los nenes, ojalá que los puedan consolar, porque quien ha tenido un juguete, y encima que ha costado tanto esfuerzo tenerlo, porque fueron meses de trabajo junto con el papá para armarla, quienes hemos tenido por ahí algún juguete querido en estas circunstancias, que te desaparezca así, ¿qué le dijeron a ustedes, a los chicos? ¿Cómo explican esto? Y no, les dijimos la verdad, porque aparte él estaba desayunando cuando mi marido abrió la puerta y dijo, nos robaron las bicis, así que mucho para explicar no había. Justamente ayer habíamos salido a hacer un mandado con el más chiquito y él había dejado la bici en la puerta del negocio y yo le decía, quedate en la puerta, que yo te miro y vos me cuidás la bici, porque pasan estas cosas todo el tiempo. Sí, exactamente, sí. Lo que hay que decirles justamente es la verdad para que, bueno, sepan lo que pasa y tengan precaución.